Gracias, efectivamente en esta ocasión me encuentro en la Gobernación Civil y Provincial Duarte, acompañado de Xiomara Cortés, quien es la gobernadora de dicha provincia. Xiomara, esta convocatoria a huelga, ¿cuál es el llamado? ¿Se han reunido ustedes con los convocantes de este paro en las últimas horas? Bueno, primeramente saludar a todos los amigos televidentes que nos están mirando y escuchando en estos momentos y al mismo tiempo hacer un llamado de sensatez a todo el pueblo de San Francisco de Macorí. En vista de que nosotros como representantes del Poder Ejecutivo nos hemos reunido con el Frente Colectivo, que son los que han hecho el llamado a esta huelga, tratamos de llegar al diálogo, fue imposible llegar al diálogo, buscamos todas las maneras de llegar a una conciliación con ellos, pero tal parece que ellos no estaban en la disposición de que hubiera un diálogo. Nosotros, en representación de nuestro presidente Luis Rodolfo Abinader, hemos estado trabajando incansablemente todo este año y cuatro meses que tiene nuestra gestión. Es decir, no hemos descansado para tratar de que todas las necesidades de San Francisco de Macorí, y no solo de San Francisco de Macorí, sino de la provincia de Duarte. Es decir, los hechos lo dicen todos, hemos trabajado mucho, hay muchas cosas que no se han iniciado por motivo de licitaciones, porque nuestro presidente lo que quiere es que todo se haga con transparencia, como se lo ha demostrado al país, a la República Dominicana, con hechos de que quiere transparencia con los gobernantes de su gobierno. Señora, ¿cuáles son las obras que en lo adelante San Francisco de Macorí, que el gobierno iniciará? Bueno, en adelante ya se dio el primer picazo del puente de Ugamba, una obra de más de 20 años. La carretera Controva, que ya está en un 95%, ya está casi finalizando. Tenemos también el hospital regional, que se está trabajando un poco lento, pero se está trabajando, no se ha parado en ningún momento. Tenemos la circunvalación, que también se está trabajando en algunas partes de ella. Tenemos también la carretera de San Francisco de Macorí a Villarriba, que también se va a intervenir. En este mes de noviembre, como se le dijo a los convocantes a huelga, el ministro de Obras Públicas se comprometió públicamente delante del presidente que en el mes de noviembre iban a ser intervenidos todos los barrios de San Francisco de Macorí y Camino Vecinales. Fue lo que le expliqué cuando entramos al diálogo, al frente colectivo. Demos una tregua de que el mes de noviembre pase. Si el mes de noviembre pasa y no se han iniciado los trabajos, yo arranco otra vez con mi gestión de trabajo. Que no he tenido descanso de lunes a domingo trabajando hasta las nueve de la noche. Es decir, yo he estado en la mejor disposición. La gobernación ha estado con las puertas abiertas para atender todas las necesidades que aquí llegan. Y una necesidad que aquí ha llegado ha sido gestionada. Pero como le digo al pueblo de San Francisco de Macorí, ustedes pueden saber que no estamos en un momento de huelga. Estamos en un momento de pandemia, un momento donde ahora mismo una goma quemada puede afectar a muchos pacientes que han estado con COVID, que le han dado de alta, donde eso lo va a empeorar, donde anda la influencia que también le hace mucho daño. Tenemos también la problemática de nuestro país, hermano Haití, que es algo que nos afecta directamente dentro de nuestro presidente. El presidente está totalmente inclinado a ese lado y aún así no ha parado de trabajar. Nosotros tenemos un presidente que debemos valorarlo, porque aún con medio de una pandemia no ha dejado trabajar en cada una de las provincias de la República Dominicana. Son muchas las obras y mucho lo que aquí se ha hecho, pero el Frente Colectivo no ha querido verlo. ¿Por qué? Porque quieren huelga. Es ok, ellos tienen derecho a sus reivindicaciones, siempre y cuando no se altere el orden público. Porque no queremos desorden, no queremos pérdida de vida, no queremos problemas, queremos tranquilidad. Que estas Navidades, para aquellas personas que han muerto, familiares, que vienen ahora en estas Navidades, puedan venir tranquilos a estar con su familia, a compartir, a estar tranquilos. Es decir, el pueblo de San Francisco de Macorí, más el país, en las condiciones que hemos estado viviendo en este año de pandemia, no está en condiciones. Y yo sé que nuestro pueblo de San Francisco de Macorí no está de acuerdo con esta huelga, porque no hay condiciones necesarias para ella. Muchísimas gracias. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de la gobernadora provincial Xiomara Cortés. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.